¿Qué haces? ¿Qué haces aquí en mi habitación? No ¿Qué haces? ¿Pero qué significa esto? Mi amor, parece que iba a buscar esta sonámbulo Sí, él entró así a mi habitación Sí, pero que él está intentando besarte Pero es que está sonámbulo ¡Óscar! ¡Óscar! Tranquilo, que no es recomendable despertar un sonámbulo así puede ser peligroso Déjame y yo lo llevo a la habitación A lo mejor tú quieres que yo me quede callado ¡Ya yo vuelvo! Es que está sonámbulo, ¿no lo estás viendo? Ven por aquí Ven por aquí Ve o ahí Ve o ahí ¿Qué pasó? Ya dejé a tu hijo allá dormido en la habitación Lo que yo no me explico, ¿eh? ¿Desde cuándo tú lo has visto así? Bueno, mi amor, me extraña Porque es primera vez que yo lo veo así Él entra así como sonámbulo Y yo solamente me estaba cambiando Eso está raro Yo voy a beber algo Ya vengo Está bien Mira, la verdad que yo no sé Que es lo que a mí me está pasando Pero yo no estoy durmiendo bien Buen día, buen día ¿Todo bien aquí? Que lo veo como tan callado Papá, usted no sabe que tuve un sueño Yo, mire, con una mujer, mire Buenísima, por la maceta Y me estaba besando con una tipa Y toda la vaina, mano, mire Eso fue el final Yo lo disfruté, pero después ¿Qué pasó, papá? Y esa cara Con permiso ¿Qué le pasó, papá? ¿Y qué le pasa a don? ¿De verdad no te acuerdas Lo que hiciste esta madrugada? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo no me acuerdo Verónica Verónica Luego te cuento Venga, cálculo Hey, papá No terminé de contar la historia Papá, mire Imagínese Yo me soñé que estaba con una tipa Mire Súper riquísima Buenísima Y de repente vino el marino Interrumpió ahí Ya te sabes Un sueño súper rarísimo Que dije yo ¿Cómo fue que yo me soñé esa vaina? Pero mire Ya vengo ¿Y qué le pasa, papá? No, está bien Yo voy al súper No sé si tú quieres que te traigas algo No, no Yo no quiero nada, papá Ok Ok Despierta Oscar Oscar Despierta ¿Qué tú haces aquí, Verónica? Estoy esperando por ti ¿Cómo? ¿A qué tú te refieres con eso? Oscar Yo sé cómo tú me miras No, no, no Esto está mal, Verónica Esto está mal No, ningún mal Que sí Que sí, que sí Pero tú eres la mujer de mi papá Yo no puedo hacer eso Pero tú me gustas No, no, no Eso está mal Por favor, vete Que papi no puedo encontrar aquí Dios mío Verónica 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 Venga acá, ¿qué es lo que tú haces? Mira, yo estuve en el súper buscando lo que tú me pediste, pero no hay. Aparentemente llega mañana. Yo me voy a descansar. Ok. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué te hiciste eso? Mira, Oscar, toda esta situación es por ti. ¿Por mí? ¿Qué yo hice? Esta madrugada, cuando yo me estaba cambiando, tú intentaste besarme. No me toques, espera. Entonces por eso es que mi papá está enojado conmigo. Sí, y ¿sabes algo? Me gustó mucho. Amor. No me beso, no. Sí, amor, dime. ¿Qué es lo que está pasando aquí con ustedes? Pues bien, papá. Ya verónica me contó lo que sucedió en la madrugada. Todo fue un gran error. Yo no estaba consciente y le pido perdón por el hecho. Ok, ok. Olvidemos eso, olvidemos eso. Ya eso pasó. Y usted, mi niño, vaya para su habitación. Gracias, papá. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Si ella cree que se va a seguir burlando de mí No me conoce Hoy me va a conocer Pero Verónica, ¿qué te haces aquí, Verónica? Ay, Dios mío ¿Qué tú estás haciendo? Ay, Oscar Es que no he podido sacarte de mi mente Desde aquella vez que intentaste besarme ¿Pero cuándo fue eso? Yo no me acuerdo nada de eso Claro que sí Y me gustó muchísimo Que no, no, no Sal de la habitación Que mi papá está por ahí Esto es un secreto entre tú y yo No tienes por qué enterarse No, 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 no Ese es mi papá Tú eres la esposa de él, no Pero que algo así me gustó No, no, no No, no, no Díate de eso, por favor No quiero tener problemas Ven Que no Sal de la habitación Verónica Escúchame, sal de la habitación No quiero tener problemas Sal Sal, sal Pero tú se va a enterar Que no Vete, Verónica Vete, por favor Vete Pero, ¿por qué no se va a dar cuenta? Vete, vete Por favor No me gustas Vete, por favor Sí, porque tú eres la esposa de mi papá Vete, por favor Pero Por favor, vete, Verónica Yo no quiero tener problemas con mi papá Vete, por favor ¿Qué es lo que está pasando aquí? Papá, ¿qué tú piensas? No es lo que yo pienso Es lo que yo estoy viendo Él intentó besarme, mi amor Sí Cállate Pero tranquilo, Oscar Yo estaba confundido Con ese asunto del sonambulismo Pero ahora veo Quién es la culpable de esta situación Mira Yo incluso pensé correrte de la casa Porque pensé que tú estabas Abusando de mi señora Pero tranquilo, Oscar Yo sé quién es que tiene que irse Termina de irte de mi casa De una vez Sal de mi casa y de nuestras vidas No, mi amor No, yo te puedo explicar, por favor Vete No es lo que parece Tranquila Tranquila Por favor, perdóname Perdóname Tú me explicas en el bufete de abogado No, no, no Qué desperdicio Papá, le quiero pedir perdón Por lo que acaba de pasar Tranquilo, mi hijo Yo he recibido una gran lesión Ya sé que tengo que tomar más en cuenta A quién entro a mi casa Y a nuestras vidas Ya sabes Yo he recibido una cancelled Ya lasabamos